Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Blas, obispo y mártir. San Blas nació en Sebastián y fue obispo de esa ciudad. Sufrió el martirio durante la persecución del Licinio, en el siglo IV. Se lo recuerda por su carisma de sanador. Esta anécdota de su vida explica el gesto de poner las velas sobre la garganta. Mientras iba hacia el martirio, una mujer se acercó a Blas implorando por su hijo que estaba atragantado con una espina de pescado. San Blas lo curó haciendo sobre él la señal de la cruz. Por esto es el patrono de los males de la garganta. Por decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, de fecha 3 de octubre de 2008, se confirmó a San Blas como segundo patrono del Paraguay. De esta forma, se reconoció oficialmente una tradición inmemorial de nuestro país. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme. De la intimidad de tu corazón, derrama en mí tu unción, derrama tu amor en mí. Derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí, agua viva. Derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí, agua viva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, viva San Blas, hoy nuestro segundo patrono en orden de importancia tenemos a nuestra Virgencita de Cacupé, y luego San Blas como patronos de nuestro querido país del Paraguay. Pedimos a este obispo y mártir su protección sobre nuestro pueblo, sobre nuestra gente, sobre cada uno de nosotros. Al iniciarnos en la Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Or из ofensas en la Eucaristía vamos a reconocer que el Señor Jesucristo. Oré, oréagú, veréagú, Jesucristo Oré, oréagú, veréagú, Ñandéllara Oré, oréagú, veréagú, Ñandéllara Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oración Escucha, Señor, las súplicas que te presentamos por la intercesión de San Blas Mártir Y concédenos gozar en la paz en esta vida y recibir la recompensa eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por Él, hemos alcanzado mediante la fe La gracia en la que estamos afianzados Y por Él, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones Porque sabemos que la tribulación produce la constancia La constancia, la virtud probada La virtud probada, la esperanza Y la esperanza no quedará defraudada Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado Palabra de Dios Te alabamos Señor Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio Alaben al Señor todas las naciones Glorifíquenlo todos los pueblos Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio Porque es inquebrantable su amor para nosotros Y su fidelidad permanece para siempre Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús resucitado Se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo Anuncien la buena noticia toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que no crea se condenará Y estos prodigios acompañarán a los que crean Arrojarán a los demonios en mi nombre Hablarán nuevas lenguas Podrán tomar a las serpientes con sus manos Y si beben un veneno mortal No les hará ningún daño Impondrán las manos sobre los enfermos Y los enfermos sanarán Después de decirles esto El Señor Jesús fue llevado al cielo Está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron a predicar por todas partes Y el Señor los asistía Y confirmaba su palabra Con los milagros que la acompañaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Estamos concluyendo aquí El Evangelio de San Marcos Estamos en el capítulo 16 Del 15 al 20 El resumen Es decir Cómo tiene que ser el Alter Christi Añandego la Alter Christi Otros Cristos Eishovia lleva Estamos en esta fiesta tan importante De nuestro segundo patrono Segundo patrono del Paraguay Inala San Blas Mirando el ejemplo de San Blas También Obispo, mártir Cómo vamos a ser nosotros Para hacer crecer Nuestras comunidades Nuestras familias Al hombre paraguayo Porque añandé Añandé Avellarecojina Lleva llahuereco Añandé San Blas Añandé San Blas Es un signo para nosotros Importante Un camino de santidad Que nos invita también A hacer un camino de perfección Amba Eres lañandé Lleva llahuereco Lleva Añandé Netame Como segundo patrono Quiere decir Que es muy importante Para nosotros Y tenemos que conocer Esta figura Y tenemos que mirarlo Sobre todo De lo que acabamos De escuchar En el Evangelio En primer lugar Un Jesús Que se aparece Dice a los once Y les dice Vayan por todo el mundo Anuncien la buena noticia A toda la creación Vayan Tapehogue San Blas Entonces Para nosotros Es un modelo De evangelización San Blas Para nosotros Va a ser Un modelo De cristiano Comprometido Con su pueblo Con su gente Esa es la evangelización Salir Anunciar Dar Conocer Que todos Sepan la propuesta De Dios Para que podamos Vivir felices Y me parece Que esta evangelización Es importante Atención Cuando estamos hablando De una evangelización Estamos hablando De un aspecto De humanidad Humanitario Humanización La religión Quiere decir Entrar Ligarnos A nuestra propia esencia Y ahí entonces Entra No es una cuestión espiritual De angelito No sé Que la religión Algunos lastimosamente La quieren tomar De esta manera No Fíjense que no hay Ningún santo Que está viendo Angelito Todos los días No Los ángeles O mejor dicho Los santos Ven a los ángeles ¿Saben dónde? En sus hermanos Le ven a Dios En sus hermanos En ese hermano indígena En ese hermano Sin tierra En ese hermano Sin casa En ese hermano Que está lavando El parabrisas En esa familia Que está en dificultades En ese joven Que está en la droga En esas situaciones De peleas De divisiones De familias De esposos De esposas De dificultades Entre hermanos En fin Ustedes pueden hacer Toda la lista Y entonces Desde ahí Viendo el rostro De Dios Ahora Comenzamos A preocuparnos Y eso es lo que quiere decir Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena noticia Entonces Vayan por el mundo No va a significar Entonces Tanto Buscar nuevos horizontes Nuevas tierras Lejanas tierras Pero aquí Nos dice Que nosotros Todos Tenemos que anunciar La buena noticia A toda la creación A toda la gente A las personas Que están A nuestros lados Después viene Una frase muy importante Que el autor sagrado Suraya El que crea Y se bautice Se salvará El que no crea Se condenará Quiere decir Que la aceptación De Cristo Es lo que a nosotros Nos va a traer La felicidad Opeago dice La salvará Salvación Entonces somos felices Entramos en la dignidad Vivimos la dignidad De los hijos de Dios El que crea Y se bautice Se salvará El que no crea Se condenará Y estos prodigios Acompañarán A los que crean Arrojarán A los demonios En mi nombre Hablarán Nuevas lenguas Podrán Tomar A las serpientes Con sus manos Si beben Un veneno mortal No les hará Ningún daño Impondrán Las manos Sobre los enfermos Y los enfermos Sanarán Es decir Aquí hace una pequeña lista El Señor Pero no me tomen De una forma literal Opeán Abejocea Uve Neno Ina Bebea Bebe Mano No De iseyu Beabeñan Deyara Aquí Todos estos son Elementos Dentro de un giro Idiomático Mirando La simbología Que nos hacen entender Cómo tenemos que vivir Como cristianos En la medida En que creamos Es decir En la medida En que nos adhiramos Al Señor Y por eso dice En primer lugar Arrojarán A los demonios En mi nombre Están en la Ibaía Ñandere Covebe Están en la Ibaía Peñandero Gapu Están en la Ibaía Mondajá Yapu O sobrefacturaba Y todas esas cosas ¿Verdad? Infidelidades Y otras cosas más En nuestra sociedad Arrojarán Demonios Quiere decir eso Queridos hermanos Pero ahí Anique Todo lo que es La fuerza Del mal Tenemos que vencer Número uno Pero después dice también Que hablarán Nuevas lenguas Hablar nueva lengua Es la lengua Del amor Esto es lo que pasa También En Pentecostés ¿Se acuerdan? Hecho de los apóstoles Capítulo 2 Venían de todos los países Pedro hablaba En su idioma Entero de te O en tu O y cuá Pero no es así El idioma Pero no entendemos Ah El lenguaje Del amor Hablarán nuevas lenguas Y todos ustedes Se van a entender Podrán tomar A las serpientes Con sus manos Y si beben Un veneno mortal No les hará Ningún daño Como yo les estaba diciendo Aquí estos son Siempre elementos Simbólicos Tomar a la serpiente En las manos Quiere decir No les hará daño Quiere decir Que el que tiene a Cristo No tiene que temer Al mal ¿Por qué? Y porque le tenemos Al Señor En nuestra vida Pero tenemos que confrontar Tenemos que ser capaces De decir Tenemos que anunciar Tenemos que proclamar Si beben un veneno mortal No les hará ningún daño Sino que quiere decir Que vamos a ser capaces De afrontar Al mal De afrontar A las personas malas De afrontar A los grupos Que solamente buscan Con maldad de corazón Como dice Génesis Capítulo 6 Versículo 5 Parece que en el corazón Del hombre Solamente había maldad Maquinaba continuamente La maldad Para su hermano Para la sociedad Y luego impondrán Las manos Son los enfermos Y los enfermos Sanarán Es la fuerza de Dios Entonces Que a través de nosotros Pueden sanar A tantas personas Pidamos esta gracia Hoy en nuestra Eucaristía Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras intenciones A cada intención respondemos Señor Líbranos de toda opresión Señor Líbranos de toda opresión Por el Papa Los obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y laicos Para que actúen Con criterios proféticos En todas sus acciones Pastorales Oremos al Señor Señor Líbranos de toda opresión Por los que trabajan Por el respeto Al medio ambiente Para que insistan En el cuidado De la naturaleza Y en la sensibilización De los demás Oremos al Señor Señor Líbranos de toda opresión Por las familias Para que fomenten La fraternidad Y la vida cristiana En el hogar Oremos al Señor Señor Líbranos de toda opresión Por todos nosotros Para que estemos preparados Para enfrentar Las dificultades Y dar testimonio De nuestra fe Oremos al Señor Señor Líbranos de toda opresión Padre de bondad Escucha todas estas intenciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Una espiga Dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierten Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Se convierten Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Compartimos La misma Comunión Somos trigos Del mismo Sembrador Un molino La vida Nos tritura Con amor Dios nos hace Eucaristía En el amor Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Santifica con tu bendición Estos dones Que te ofrecemos Señor Y por ello se enciende En nosotros La llama De aquel amor Por el cual San Blas Venció los tormentos Del martirio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque la sangre Del glorioso mártir San Blas Derramada Como la de Cristo Para proclamar Su fidelidad a ti Manifiesta Tu admirable poder Que convierte La fragilidad En fortaleza Y al hombre débil Robustece Para que sea Testigo tuyo Por eso Como los ángeles Te cantan en el cielo Así nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo Sin cesar Dios del universo Dios del universo Lleno está En el cielo Y la tierra De su gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Concédenos La paz En nuestros días En nuestras familias En nuestro país Para que Ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno De nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que hoy es Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Concedernos Concedernos La paz Concedernos La paz Concedernos La paz De nosotros De nosotros De nosotros Los invitados A la cena Amo sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese Te abrazo Y me uno del todo A ti Señor Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Mientras te pierdes Mientras te pierdes En mis labios Tu gracia Va inundando Todo Mi corazón Por esa paz Que me llena De alegría Mi ser Como no te voy Como no te voy A adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Dueña y rey del universo Como puede ser posible Que busques mi amor Tú tan grande Y yo pequeño Y te fijas en mí Como no te voy a adorar De rodillas Yo te pido Que el día Cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Te tengo a ti Amor Oración final Señor nuestro Que los sacramentos recibidos Nos concedan aquella fortaleza Que dio a tu mártir San Blas La fidelidad a tu servicio Y la victoria de tu pasión Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Que el Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora queridos hermanos Invocamos la presencia De nuestra Madrecita Que es auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos No Como cantarte María Mirá No Acordarme Cada día María, si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. María, como no amarte María, como no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.